Después de tanto tiempo, volví. Volví en forma de fichas. Les voy a contar una situación que me pasó hace poco tiempo. Perdí el lavarropa. Y no porque lo perdí en la calle, sino porque se murió. No anda más. Y esto me llevó a una situación de arreglar el lavarropas o buscar uno. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Y ahí me llevó a una situación de ¿qué marca? Obviamente un lavarropa. Mientras que lave y no se rompa, es genial. Después son cosas adicionales. Que lave más rápido, que soporte más kilos para lavar el acolchado. Mientras que lave y dure, me encontré con varios. Me encontré con LG, que tiene 22 años de vida útil. No significa que sea garantía. Sino que ellos te dicen que puede llegar hasta durar 22 años. Bueno, después de eso, vi también Candy, vi también Longby, como sea que le digan. Samsung, Whirlpool. Hay un montón. Me llevó a una comparativa de precios. ¿Cuál comprar? ¿Dónde comprar? Y ahí encontré la idea de hacer este video. ¿Qué pasa con esto? Es que tenemos que hacer una comparativa con un lavarropa que esté en todos estos lugares. Y ahí me encontré con el LG. Blanco, no de color platinado, porque no está en muchos lados. Y ahora les paso a comentar cuáles son los siguientes lugares donde lo podemos comprar. Y dónde está más barato. Tenemos a Musimundo, Rodo, Naldo, Pardo, Fravega, Garbarino, Casa del Audio, La Anónima Online, Overheart, Perozi y Falabella. Obviamente, tengo que empezar del más caro hacia el más barato. Comencemos. Antes que nada, déjense un like, comentenme en algo lindo. ¿Qué lavarropa tienen? ¿Qué lavarropa les gustaría tener? ¿Cuál es el peso ideal para un lavarropa que soporte para lavar? Y suscríbanse, que es gratis. Vamos, continuemos con el video. El modelo del lavarropa es el LG WM8514WE6. Se los dejo en la descripción por si lo quieren buscar, ver las descripciones, etc. De lavarropa. Este video fue grabado el 4 del 1 del 2021. Así que, cuando lo miren, fíjense cuánto tiempo pasó, revisen, porque seguramente no es el mismo precio. Comencemos. En Overheart, no sé si está bien pronunciado. Para mí, para mí es muy caro para un lavarropa. Pardo, 64.000 pesos. La Anónima Online, 77.199. Naldo, 68.999. Rodo, 66.999. Musimundo, 62.999. Casa del Audio, 61.689. Mercado Libre, 59.999. Y, pero sí, con el más barato, pero pagando en efectivo, 59.599. El problema es que es en efectivo. O débito, ¿no? Transferencia bancaria, todo lo que sea. Sin cuotas. En Mercado Libre tienen algunas tarjetas, 3 y 6 cuotas. Van cada uno de esos. Les traje este breve video después de tanto tiempo. Espero poder hacer videos más seguido. Nos vemos en Twitch. O en Vivos en YouTube. Si quieren, le pueden dar un me gusta en Facebook o en Instagram. Un seguir en Instagram, un me gusta en Facebook. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.